santo Jesús gracias Señor Jesús te adoramos Señor Jesús gracias gracias Dios mío te amamos de lo más profundo de nuestro corazón Señor gracias por este privilegio que tú nos concedes Señor de estar aquí nuevamente Señor los lleva cumpliendo contigo Señor Padre Celestial para recibir tu palabra para traer Dios mío Señor no solamente la palabra que tú tú la traes en nuestra vida y la estamos impartiendo Dios mío Señor bendice cada pastora Dios mío Señor bendices a los que nos están viendo Dios mío Señor aquellos que han de ver gloríficate de una manera poderosa y especial gracias Dios mío porque yo sé qué grandes cosas estás haciendo yo sé qué grandes cosas tú sigues haciendo Dios mío Señor los lleva tú has hecho estás haciendo y harás Señor porque tú eres Dios o Dios mío mira los necesitados de esta palabra yo te pido Dios mío Cristo santo que tú tomes esta palabra y la lleve a esas áreas de necesidad Dios mío en ti Dios mío estamos confiados y solamente y solamente a ti te damos toda gloria y toda honra reprendemos todo espíritu contrario quiera venir Dios mío Señor para poder romper para quitar la conexión Dios mío Señor para impedir Dios mío que personas se conecten para el celestial a la pastora Dios mío Señor que nada Dios mío porque es que confiamos en ti Dios mío tú eres el primero en nuestras vidas y todas nuestras situaciones procesos están en tu mano y tú Dios mío tú eres la fuerza tú eres nuestra torre fuerte Señor a ti te damos toda gloria y honra padre en el nombre poderoso de Jesús amén 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 gracias Señor Jesús bendecidos bendecidos estamos bendiciones amada bendiciones como está alabado Jesús amén estamos bien gracias a Dios amén estamos en victoria eso es así estamos en victoria el diablo está en derrota seguimos con guerreras Dios mío Señor porque si Cristo venció somos más que vencedores eso lo dice en la palabra del Señor somos más que vencedores por aquel que nos amó alabado sea el Señor el tema de hoy es tremendo verdad sabemos verdad que es un tema en donde wow consecuencias en otras palabras decisiones que verdaderamente llevan te dan una consecuencia a largo plazo pero verdad hay personas en la Biblia que podemos encontrar que alcanzaron fue la misericordia del Señor alabado ser Señor sí que verdad yo le voy a presentar a ustedes primeramente verdad gracias Señor por esta oportunidad soy la pastora Lidia Guerrero de Lakeland Florida para gloria del Señor saludamos al pastor Donnie Trujillo alabado sea Señor él es el fundador de pastores sin frontera le saludamos de una manera especial les amamos alabado Jesús y en esta hora también le presento a la pastora profeta de Llenira ella es de Italia alabado sea el Señor pero qué lindo ya está conectada ella tiene un personaje muy importante tocante a al tema alabado sea el Señor sí que yo le voy a pedir a ella alabado sea el Señor un abrazo pastora amada un abrazo pastora de Llenira profeta usted tiene la parte bueno primeramente le doy gracias a Dios y gracias a usted y gracias al pastor que verdaderamente Dios le puso esto en su corazón igual a usted así que hoy me tocó wow verdaderamente me tocó no en mí realmente que Dios bueno y fiel ese fue el personaje que que escogí porque a lo mejor no se asimila a mí pero no en mí muchas veces nosotros sentimos que lo perdimos todo pero muchas veces nosotros nos preguntamos por qué pasa tantas cosas pero es Dios todavía trabajando en tu vida es Dios todavía diciéndote todavía te falta hija mía no lleve prisa que todavía te falta y bueno vamos a orar porque vamos a entregarle esto a Dios que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí no quiero hablar yo porque yo me quito y el Espíritu Santo sea hablando porque si él habla va a haber corazones que van a recibir esto yo sé que va a haber corazones tocado por el Espíritu Santo Señor gracias te doy Señor Jesús te pedimos perdón Señor sin algo te hemos fallado Señor perdona nuestros pecados Espíritu Espíritu Santo Señor hasta me reprendemos todo lo que quiera levantarse en contra de la palabra Señor que se va a dar en este lugar Señor curo Señor a toda persona que va a ver este esto Señor en el Facebook Señor padre gracias por esta oportunidad Señor Jesús te pedimos Señor por el pastor sin frontera Señor don y Señor guárdalo cuídalo Señor Jesús igual manera Señor aquel que se va a conectar Señor Jesús que seas tú Señor y dando el instrumento en su vida que seas tú llenando su vida su vacío Señor en el nombre poderoso de su Señor gracias Espíritu Santo por esta oportunidad gracias Señor y nos vamos rápido al versículo 1 16 hasta voy a hasta el 21 16 después voy a dar el 21 voy a leer el 21 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo respondió Ruth no me ruegues que te deje ni me aparte de ti porque porque donde quieras que tú fuese iré yo y donde diré yo espéntenme ok y donde quiera que tú vinieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios el 21 dice yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con lo con las manos vacía porque me ha llamado a mí ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el todopoderoso me ha afligido ahí vamos a dejarlo cuando yo meditaba en esta palabra yo decía wow tremendo esto Señor hay veces nosotros por nuestra desobediencia perdimos tantas cosas hay veces muchas veces nosotros estamos acostumbrados a echarle la culpa a Dios de nuestro pecado de nuestros errores de tantas cosas que nos suceden en nuestra vida pero yo meditaba en esta palabra y yo le decía Señor Señor aún tú has tenido misericordia de mí y yo no he perdido ni un familiar aún con la pandemia Señor tú has tenido misericordia de lo mío pero yo le digo Señor en un momento he perdido tantas cosas aún me he perdido yo misma Señor y yo le decía Señor Padre si en algo te he fallado si algo estoy haciendo mal Señor corrígeme que para eso tú estás Señor pero muchas veces nosotros decimos estamos preparados estamos bien pero en nuestro corazón todavía hay amargura en nuestro corazón todavía hay soledad en nuestro corazón hacemos de que buscamos a Dios pero aún estamos alejados de la presencia de Dios Noemí era una mujer amargada y muchas veces yo le decía Señor aún conociendo la Biblia y yo sé que mucho le ha pasado esto sentimos una amargación, una amargura por dentro yo le digo Señor pero si nosotros te conocemos ¿por qué sucede esto? ¿Pero qué pasa? es que nosotros no le estamos dando a Dios lo que tenemos que darle nosotros no estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada porque decimos amamos al prójimo, amamos a Dios pero imagínate si no amamos al prójimo que no que lo vemos podemos amar a Dios que no lo vemos y yo le digo Señor Padre verdaderamente estamos mal como hijos tuyos Señor ¿qué estamos haciendo Señor en nuestra vida Señor? Noemí era una mujer que andaba amargada yo me imagino que andaba desesperada porque cuando uno tiene amargura en su corazón anda desesperada anda angustiada no tenía una vida tranquila aún imagínate que ella perdió todo pero ella perdió todo por su desobediencia ella no perdió todo porque era una prueba ella perdió todo por su desobediencia muchas veces tenemos que pasar por prueba pero a veces las pruebas no son desobediencia hay veces las pruebas porque Dios quiere llevarte a un nivel más grande pero muchas veces esta mujer perdió todo por su desobediencia aún por su marido porque también eran rebeldes eran una persona que no creían en Dios era una persona que no le daban verdaderamente su corazón a Dios para que hiciera un cambio para que hubiera otra cosa en su vida y yo le digo Señor esta mujer perdió todo perdió su hijo, perdió su marido perdió tantas cosas que tú le entregaste y yo le digo Señor veramente que si yo estoy mal Señor corrígeme porque estoy humana soy pecadora también fallo Señor y esa mujer se sentía tan amargada esa mujer se sentía tan vacía yo me imagino que esa mujer se sentía que ya no podía más que decía y le echaba la culpa a Dios de su errore muchas veces nosotros decimos Señor ¿a dónde tú estás? Señor porque si tú existes ¿por qué me está pasando esto Señor? Señor porque si ¿por qué tú existes Señor? ¿por qué tú permites esto Señor? Señor porque si tú existes Señor ¿por qué tú permites que el enemigo ataque mi vida? Señor si tú verdaderamente tú estás ahí ¿por qué suceden tantas cosas en mi vida? pero en ese momento yo me registré y le digo Señor Padre veraveramente nosotros pensamos que muchas veces estamos bien y estamos mal en la presencia de Dios y hacemos creerle, nos montamos en un altar y hacerle creer a la persona a convencer a la persona mientras tanto mi corazón está dañado mi corazón está perdido ¿qué estamos haciendo como hermanos? como pastores, como evangelistas, como líder ¿qué hacemos nosotros? pero yo siempre le digo Señor siempre llega alguien Dios pone ángel a esa mujer le llegó a Ruth le llegó una nuera ese fue el ángel que le llegó a esa mujer muchas veces nosotros necesitamos un ángel ahorita mismo yo le digo Señor yo necesito un ángel que tú toques Señor en mi vida santo porque cuando nosotros estamos pasando pruebas nadie nadie dice hermana mía yo te agarro nadie te apoya pero ni en la oración que la oración Dios lo puede en la oración Dios contesta en la oración y yo le decía Señor ¿qué está pasando en nuestra vida Señor? a lo mejor yo me he perdido una familia Señor las cosas materiales van y vienen yo le digo Señor pero muchas veces nosotros perdemos cosas por nuestra inmadurez por nuestra desobediencia Señor y eso fue lo que pasó con lo que pasó con ella muchas veces Dios no hace mudarnos del lugar donde está ella se mudó en el lugar ¿por qué? porque no había alimento no había que comer yo me imagino que esa mujer estaba angustiada y el Señor la trasladó para otro lado muchas veces nosotros nos sentimos así pero yo quiero decirte que aquí no se ha acabado todo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que tenemos un Dios de poder que tenemos un Dios que está ahí que Él está orando que aunque tú no lo sientas aunque tú no ves la presencia de Dios porque muchas veces llega un momento de que Dios no te contesta y tú ora y llora y no te contesta y tú le dices Señor, Señor pero manda un hijo tuyo para que hablarme pero muchas veces tu situación tu prueba es tú sola y tienes que tú y Dios porque muchas veces Dios quiere trabajar con tu corazón duro muchas veces quiere Dios doblegar ese corazón muchas veces Dios quiere quebrar ese corazón duro y con un corazón de carne un corazón que verdaderamente se goce con Dios esa mujer, tú sabes qué pasaba esa mujer se apartó de Dios imagínate imagínate que se le imagínate que se le se le perdió hasta su identidad se cerró completamente de Dios ya no era ella perdió su identidad tú sabes cuando nosotros perdemos la identidad ya la gente te mira como si fueras algo extraño como un extraterrestre cuando tú pierdes tu testimonio guarda tu testimonio cuando tú pierdes tu testimonio ya la gente no te va a ver como como esos ojos gratos que te veía oh, esta es una mujer de Dios porque la gente piensa que nosotros tenemos alas somos santos, ya volamos Dios no dijo, sé santo como yo pero también todavía no tenemos alas para volar y muchas veces nosotros estamos para juzgar a la persona y para señalar a la persona pero que estamos haciendo que le estamos dando a Dios que le estamos dando a ese papá que murió por ti y por mí que no merecía morir en la cruz que él no merecía cuánto latigazo que estamos dándole a papá el tiempo de hoy se está hiriendo como si fuera agua el tiempo está apresurado porque ya este tiempo ya este tiempo yo le digo Señor pero amanece tan rápido Señor todo se ha ido a la velocidad Señor y yo le digo Señor Padre Jesús Padre si yo no te estoy siendo fiel Señor si yo no estoy haciendo las cosas que a ti te agradan Señor corrígeme y si tienes que doblegarme Señor si tienes que castigarme porque dice la palabra que cuando tú amas a tu hijo tú lo corriges tú lo castigas pero esta mujer pensaba que todo estaba perdido pero llegó un año en su vida vuelvo a meter te lo repito hizo un cambio tú sabes que te diga alguien que está contigo no desmayes que yo estoy contigo tú sabes que es hermoso cuando tú estás en una prueba y alguien te da una palabra de aliento y no te dice no porque esto lo está pasando por algún pecado porque esos son rápidos para hablar porque según la prueba son pecados pero Dios quiere muchas veces Dios quiere glorificarte en la prueba Dios se glorifica y yo agarro un versículo que yo le digo al Señor Señor verdaderamente que tú eres bueno y maravilloso dice vení todo lo que está ahí trabajado y cargado que yo lo haré descansar vení todo lo que tienen angustia lo que están desesperados lo que tienen afán el descanso está y tu paz está en Dios ese da la paz sobre natural búscalo ese no no te dice no porque yo te presto esto pero tú me lo devuelves no ese es el dueño del oro y la plata ese es el pastor de todos los pastores en él es que debemos reposarnos en él es el que debemos descansar esa mujer no es mí no descansaba ella no descansaba ella solamente yo me imagino que ella vivía y hablaba mal de Cristo y hablaba mal de Dios cuántas veces nosotros hablamos mal de papá y aún le decimos Señor ¿por qué me diste este ministerio? yo no quería este ministerio papá ¿por qué tú me pones a hacer esto? yo no quería esto por eso es que estoy pasando esta prueba en medio de prueba quédate callada solamente ora ora y búscalo que él sabe por qué pasa cada situación él sabía por qué pasaba la situación de Noemí él sabía por qué Noemí estaba pasando todo esto cuando en un momento de que tú te sientas triste no busques al vecino no busques a la vecina no busques a nadie busca a Dios resposa en Dios porque gracias a Dios ya tuvo un ángel que fue Ruth a lo mejor tú pastora ni yo tenemos un ángel que llegue a ayudarnos que llegue a levantarnos muchas veces tenemos que estar solas en esta prueba muchas veces tenemos que gimir y le decimos Señor pero manda a alguien que hable Señor manda a alguien que me diga ¿qué va a pasar Señor? aún abrimos la Biblia y no pasa nada no hay una palabra porque es un desierto es como un desierto es como un desierto sí y yo le digo Señor veramente que tú eres bueno y voy a dar otro versículo donde Romano 8.28 y dice sabemos que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien aunque no entendamos y esto a los que conforme su propósito son llamados aunque no entendamos aunque no entendamos esto pero esto es claro por algo Dios dejó esto por algo Dios dejó esta palabra porque cuando tú tienes tú tienes tristeza ve a la palabra cuando tú estás angustiada ve a los salvos cuando tú estás desesperada ve y escoge la palabra cuando quieres corrupción ve al proverbio o sea el Señor el Señor sabe por qué sucede cada cosa en nuestra vida pero mira en el momento que yo le digo Señor yo quiero ser como esa era una mujer agradable a Dios era una mujer donde tenía yo me imagino una tranquilidad era una mujer con un amor eso es lo que eso es lo que se quiere en este tiempo mujeres que Dios levante no solamente grita y grita y grita y habla en lengua mujeres que verdaderamente Dios levante con ese amor con ese corazón dispuesto a ayudar a las almas con ese corazón dispuesto a hacer todo por el Señor para dar la milla extra donde te mandan ahí estoy Señor pero muchas veces vivimos de emociones vamos a la iglesia hablamos en lengua hablamos cuando llegamos a la casa hay un tormento cuando llegamos a la casa queremos matar al marido queremos golpear a los hijos queremos no Dios no te llamó a esto y aún llegamos de un gozo y nos amargamos nos amargamos cuando llegamos a la casa nosotros no debemos de vivir así como Noemí vivía desesperada nosotros debemos vivir conforme a la palabra debemos vivir siempre la presencia de Dios y no permitir que el enemigo te quite ese gozo esa alegría esa esperanza de vivir porque a veces el enemigo quiere confundirte el enemigo quiere decirte no Dios no está ahí el enemigo quiere decirte no lo vas a lograr pero yo te digo si tú estás pasando por una situación como Noemí hoy yo te digo Dios Dios está ahí Dios está ahí Dios es tu esperanza si has perdido si has perdido alguien especial si has perdido tu marido si has perdido un hijo hoy yo te digo Dios es el que conforma tu corazón Dios es el que sana tu corazón de herida porque no permita que el hombre va a sanar tu corazón el hombre no puede sanar tu herida el hombre no puede sanar tu corazón solo Cristo ve a los pies de Cristo mientras que tú mientras que estás ahí tú lo estás hallando ve a los pies de Cristo porque mañana mañana el día mañana no he prometido para nadie hoy yo estoy mañana yo no sé qué puede pasar con mi vida entonces ve a los pies de Cristo es tiempo de llegar a los pies de Cristo y decirle Señor si yo tengo ese personaje que se parece a mí que no es mi Señor quita quita todo el resentimiento quita toda falta de perdón de mi vida Señor quita toda amargura Señor porque cuando nosotros recibimos a Jesús tiene que haber gozo tiene que haber una alegría pero en el momento de que estamos que estamos fallando en el momento que estamos amargados es porque algo está pasando es porque no estamos buscando la presencia de Dios es porque no estamos pidiendo a Dios que cambie nuestra vida y cada día cada día Dios tiene que renovar nuestra vida cada día Dios tiene que sanar nuestros corazones porque pensamos que estamos bien pero a Dios no se le engaña le engañamos al pastor le engañamos a la hermanita le engañamos a todo el mundo pero a Dios no se le engaña porque Dios no puede ser burlado hermano Dios es un Dios de amor pero también fuego consumidor y Dios te está dando la oportunidad yo te digo a ti si Dios te ha llamado y te está dando una oportunidad que tú vayas a los pies de él anda anda porque mañana puede ser tarde anda a los pies de Cristo él te va a recibir con esos brazos abiertos él te va a recibir él no va a ver tu pecado él te va a decir mi hija mía aquí estoy solamente te digo ve y busca el reino de los cielos porque todo Dios lo va a añadir pero si tú no buscas el reino de los cielos como tú quieres que Dios añade bendición a tu vida pero muchas veces nosotros decimos que las bendiciones son cosas materiales no las bendiciones pueden ser tu salud las bendiciones pueden ser cuantas cosas aún Dios puede levantar a tu hijo si tu hijo está desordenado si tú ves que tú no puedes hacer nada por tu hijo entrégaselo a Dios entrégaselo a Dios porque en Dios hay paz en Dios hay tranquilidad y hoy yo te digo que yo no sé yo siento en mi espíritu pastora que alguien va a escuchar esto y está pasando por esta situación y hoy yo te digo cuando escuches este mensaje corre corre a los pies de Cristo sí señor corre si no conoces a Cristo corre a los pies de Cristo porque estamos viviendo los últimos días no pero dicen que se va a acabar en un mundo y no se acaba tú no sabes si el enemigo puede quitarte la vida en que tú pases y eso porque el enemigo es astuto para quitarte la vida porque es lo que está esperando de que de llevarse las almas sin sin la presencia de Dios él quiere que tú te pierdas él no vino a decirte mira que todo está bien no él vino fue a matarte él no vino a decirte no mira que yo te voy a ayudar no en un momento te da todo bonito tú piensas que es todo hermoso pero después te cobra el doble pero en cambio Dios no Dios te entrega algo y perdura hasta el fin así que mi amado yo nada más le digo que el que no conoce a Cristo que busca una iglesia y se congregue con alguien que conoce a Cristo dile yo quiero que tú me lleve a la iglesia yo quiero que tú me hagas la oración de fe porque yo quiero cambiar mi vida yo no sé por qué yo estoy diciendo esto pero yo le estoy diciendo que Noemí andaba desesperada que Noemí andaba 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 en angustia si tú andas en angustia descansa en el Señor tenemos un Dios de poder tenemos un Dios que todo lo podemos en él tenemos un Dios que nos fortalece y hoy yo te digo levántate 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 no permita que el enemigo haga triza contigo y si aún te has apartado de Dios reconcíliate reconcíliate porque tú estás sellado tú estás sellado cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro salvador como nuestro salvador ya tenemos un sello y ese sello nadie no lo puede quitar así que hoy yo te pido que amemos amemos al prójimo que amemos al prójimo que el dolor del dolor tuyo sea el mío santo el dolor del prójimo sea el tuyo porque si nosotros amamos a Dios y decimos amar decir amo al prójimo y no lo amamos no hacemos mentirosa así que hoy yo te digo que te animes y que tomes y que tomes una decisión y esa decisión es buscar a Cristo Dios le bendiga amén alabado ser señor saludamos Elizabeth saludamos alabado ser señor a la semana Laura Jessie Jenny alabado ser señor gracias por apoyar gracias por ser partícipe de Pastora Sin Frontera todos los martes a esta hora alabado ser señor le invitamos verdad a que si tienen peticiones pueden escribir las peticiones si tienen este algo verdad tocante el tema que son decisiones que traen consecuencias a largo plazo ese es el tema decisiones que traen a largo plazo consecuencias alabado ser señor así que verdad si tuviste una experiencia yo sé que la semana antipasada nuestra hermana Jessie compartió verdad eso mismo una decisión que ella tomó y verdad y pagó unas consecuencias yo testifiqué también hemos testificado y si tú que estás ahí viéndonos Laura Elizabeth Jenny tú has pasado por algunas consecuencias por unas decisiones que tomaste sin contar con el señor para testimonio como tuviste la mano de Dios escríbela alabado ser señor y compartan también verdad para que otros puedan estar acabó de hablar la profeta pastora de Jenira alabado ser señor y Dios habló a nuestras vidas alabado ser señor porque verdaderamente tenemos que tener cuidado miren el personaje que ella tenía ella habló de Noemí y sabe pastora profeta que a mí me preocupa algo en la vida de Noemí a mí me preocupa algo que muchas mujeres hacen porque yo sé que ella tuvo que tomar esa decisión ella tuvo que seguir porque había hambre verdad pues el marido somos pastoras somos líderes somos mujeres en donde tenemos que Dios mío la mujer sabia edifica su casa y tenemos que ante todo como mujeres de Dios y la Dios para que nos dé la palabra para entonces nosotros sentarnos con nuestros esposos y con la sabiduría de Dios porque es el Espíritu Santo que te va a dotar de una sabiduría y te va a dar la palabra correcta para que tu esposo no tome la decisión incorrecta eso me preocupa eso me preocupa de acuerdo a la palabra verdad porque ella pasión pastora verdad que sí pastora profeta amén ve que la decisión que ella tomó ella siguió a su marido y te dirá pero pastora no te metas ahí hay muchos que dirán que me están viendo no te metas ahí pastora porque la mujer está sujeta a su marido verdad si estamos pero cuando tu esposo te traiga un plan mi amor yo me quiero ir mi amor vamos a hacer esto nosotras como mujeres sabias vamos a orar vamos a aclamar al señor el espíritu santo te va a dictar si sí o si no y el espíritu santo te muestra que esa no es la decisión dios te va a dar a ti la palabra correcta porque ella dijo como 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 dijo la pastora profeta ella se llamaba no es mi pero yo no me llame más no es mi porque ella tuvo que pasar ella tuvo que pasar dios mío señor porque ella fue a mojar con las manos llenas que acabo de leer nuestra hermana profeta en 1 21 ella se fue con las manos llenas pero el señor la hizo volver otra vez sin nada porque porque sabemos que había una hambre tremenda o sea que no importa la situación que tú estés pasando ellos estuvieron una necesidad tremenda tenían había había una hambruna o sea que había hambre y él rápidamente el marido pues entonces emigró en otra palabra se fue a otra tierra dejó Belén y se fue a otra tierra moabita en donde esta gente tenían otros dioses costumbres diferentes y él se llevó a su esposa y a su dulce entonces si alguna situación viene a nuestras vidas en donde nuestros esposos nos dicen coge tus maletas porque nos vamos para otro lugar pastora de genira profeta cuál es el consejo que usted le puede dar porque esto sucede abramos nuestros ojos abramos nuestros ojos y que nuestro corazón esté dispuesto a consultar a Dios porque eso fue lo que pasó por eso fue que ella pasó bueno ella fue yo siento que en esta circunstancia en medio de prueba nunca pierda tu lealtad tu felicidad y el amor nunca debes de perder eso porque debemos ser como Rue que era conforme al corazón de Jesús nunca pierdas la fuerza nunca pierdes te dice alguien no no lo puede lograr si lo logras porque con la ayuda de Dios podemos lograr cualquiera situación Dios no puede sacar de cualquier desierto así que sigue 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 mirando a Dios no mires para atrás ni para al lado mira solo hacia adelante a Dios mira y es momento de que en un momento de desierto es fuerte porque yo he pasado esos desiertos yo he pasado cada prueba porque muchas veces las pruebas son rápidas pero los desiertos duran años y tú dices señor pero cuando se acaba este desierto y cuando se acaba y como que el señor no te escucha pero cuando él está en silencio él está trabajando así que nunca pierdas pierdas tu gozo no permita que el enemigo en medio de en medio de circunstancias te quites tu gozo tu alegría porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza es nuestra fortaleza en nuestra vida así que eso es lo único que yo puedo decir pastora amén y la cosa es verdad por si acaso si hay alguien que está pasando por una situación es posible no parecida verdad pero estás pasando por una situación porque fue una decisión verdad a pesar de todo como dice la pastora ella se mantuvo fiel y Dios puso a su lado una persona wow verdad que sí y porque porque Dios tiene misericordia si Dios mira tu corazón un corazón constricto humillado un corazón que verdaderamente Dios mío señor se ha humillado y ha pedido perdón y se da cuenta verdad y está ahí yo alcancé la misericordia yo se lo digo yo soy puro testimonio de eso yo me recuerdo por dos ocasiones una decisión es incorrecta y yo estaba pagando por consecuencia yo lo testifiqué alabado ese señor y yo alcancé misericordia este hombre se desesperó y muchas veces porque nos desesperamos por lo que vemos por las circunstancias pues actuamos de esa forma así que si tú ya lo hiciste Dios todavía Dios tiene misericordia alabado del señor y según a Noemí le concedió una una moabita que dice pero es que los moabitas eran idólatras es que el corazón de él era era diferente hubo hambre en ella ella como que se cansó de 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 la vida de la costumbre de la idolatría y entonces quería tenía hambre ese corazón de Noemí son Dios a ella la recompensa alabado sea el señor en donde más adelante sabemos la historia de Ruth que vinimos a ver verdad a través de Ruth es que vino el rey David porque son son parientes ella tuvo hijos alabado sea el señor lees las escrituras para que tú veas y tú lo vas a encontrar si estás a punto de tomar una decisión por alguna circunstancia puede ser miren esto esta vez esto pasa mucho esto se ve mucho bendiciones a todos los que están conectados alabados el señor son temas decisiones que traen a largo a largo plazo plazo consecuencias son consecuencias a largo plazo por causa de una decisión incorrecta que tú hiciste alabado sea y estamos hablando de personas en la biblia que tomaron decisiones incorrectas como el esposo de Noemí alabado sea el señor si por si acaso estás a punto vamos a aclamar al señor y antes de que él tome la decisión habla con él a través del espíritu santo Dios te va a dar palabra entre los dios entre los dos esa comunicación entre esposo y esposa alabado sea el señor y tú vas a lograrlo y si ya lo hicieron no no importa la decisión y ya están y están pagando por consecuencia Dios al Dios mira el corazón alabado sea el señor y tú vas a alcanzar la misericordia si tú eres fiel si tú en esa circunstancia no te apartas sino que haces a tu vista al cielo tu mano al cielo y tú dices ay señor lo que hizo verdad este Noemí Noemí regresó al lugar alabado sea el señor de donde era poderoso sea el señor aunque dijo no porque en la grande amargura porque me fui llena en otras palabras son unas consecuencias diferentes que uno pasa por una decisión incorrecta alabado sea el señor pero ahí en ese desierto ahí Dios todavía está mirando a ver qué es lo que tú vas a hacer alabado sea el señor esa es la realidad amada pastora y lo más triste cuando por consecuencia de la vida por consecuencia de nuestros pecados llega un momento de que tu salud es tocada qué triste porque la paga del pecado es muerte definitivamente lo dice la biblia y muchas veces hay que pasar por esas consecuencias pero muchas veces Dios toca la salud para llevarte y tú para que reconozca porque dice muchos dicen no porque Dios no quiere que nadie se enferme si Dios no quiere que nadie se enferme porque Dios se llevó las 39 enfermedades a la cruz del Calvario y Él venció ahí las enfermedades y la muerte Él la venció ahí en la cruz pero muchas veces Dios está en el asunto muchas veces Dios toca un poquitito para ver hasta dónde tu erección hasta dónde tú llegas y lo más triste es que por nuestra desobediencia por algo que hemos hecho en el pasado por algo que aún estamos viviendo doble vida llega un momento que tu salud baja y muchas veces nosotros por amargura por amargura por falta de perdón se vaya dañando tu cuerpo tu órgano poco a poco viene el corazón la azúcar en la sangre viene el dolor en esto dolor en el otro y decimos pero pero por qué me pasa esto tú has retrocedido para atrás has pensado por qué esta es la consecuencia porque a veces hay falta de perdón en tu corazón y se daña todo tu órgano y tú no pero si yo no estoy haciendo nada pero muchas veces nosotros tenemos que registrarnos señor estamos bien señor en qué estoy fallando señor si yo estoy fallando en esto señor ayúdame a entenderlo ayúdame a reconocerlo porque muchas veces no reconocemos y si algún profeta te dice mira que dice el señor así ay yo no sé qué se cree ella me va a decir que yo estoy mal y ella sí está bien porque así somos así somos pastora y es tiempo que nosotros como hijo de Dios como líder como pastor como evangelista reconozcamos en qué le hemos fallado a Dios y por qué ha venido esta prueba este desierto por qué ha venido tantas cosas a nuestra vida pastora siga pastora es la realidad lo que dice nuestra pastora sabe muchas veces eso es lo que Dios hace para captar nuestra atención con estas decisiones que hacemos y hay unos propósitos de Dios en nuestras vidas el enemigo que lo sabe todo quiere aprovecharse entonces Dios tiene que tocar tu cuerpo verdad que sí para que tú te comiences a analizar y pastora no solamente el cuerpo hay veces que toca hasta el bolsillo amén hay santo cuya presencia está ay Dios mío qué tanto toca mire que yo he escuchado personas que Dios te muestra amada que Dios te muestra la situación y hasta mire cieja puerta y se escuchan decir pero el diablo me cerró la puerta no es que Dios también cierra puerta amén entiende porque de una forma de otra él tiene que captarte la atención y tiene que decirte hello analiza hiciste algo indebido no contactes conmigo y yo veo lo que te va a suceder necesito que cuentes conmigo porque yo veo el futuro tú no lo ves tú solamente estás escuchando y tú estás analizando es mejor así es mejor asado pero como yo soy tu Dios pues entonces yo estoy viendo otra cosa y por eso que yo quiero que como padre tú consultes conmigo y como no consultaste conmigo entonces pues ahora yo tengo que buscar los medios de captarte la atención para que tú abras tus ojos antes que sea demasiado tarde Noemí perdió todo Noemí perdió su esposo y perdió sus hijos todo lo perdió todo todo ay Dios mío no esperemos que perdamos hijo Dios mío tanto Dios tenga Dios misericordia de verdad de verdad lo siento en mi corazón que Dios tenga misericordia porque muchas veces decimos ay Dios mío que si el diablo aquí tú abriste la puerta echamos la culpa al diablo el diablo no está ni por ahí tú eres tú eres la culpable de tu error y de tu pecado de tu consecuencia ella ella era la culpable de su consecuencia porque ella siguió a su marido muchas veces nosotros Dios como usted dijo él es el hombre en la casa del sacerdote pero muchas veces hay maridos que están que no conocen a Cristo yo no voy a ir porque mi marido dice por aquí vamos no conoce a Cristo es un hombre que no conoce a Cristo yo no lo puedo seguir a él yo tengo que seguir a Cristo exacto habla con Dios señor tú sabes que mi marido no le sigue al señor Dios habla con Dios si tú eres hija de él habla con él Dios mío cómo le hago Dios mío qué le digo mira Dios te va a dirigir Dios te va a dar la sabiduría y cuando tú le hables esa palabra la va a tomar el Espíritu Santo de Dios te la va a llevar el corazón y decir gracias pero si lo sigue mire lo que pasó con esta mujer y por haberlo seguido un lugar que aunque era un lugar de Dios porque era Belén qué sucede hubo hambre qué situaciones hay en tu vida que tú le sirves al señor y tú vas a correr este hombre corrió o sea que el hombre algunas situaciones vienen a su vida que en vez de contar con Dios como hombre proveedor ese es el detalle que somos distintas Dios creó al hombre diferente a que la mujer tenemos que meternos eso aquí el hombre proveedor y él ve por lo que ve y como tiene una familia pues dice espérate espérate que yo no puedo ver a mi esposa pasando hambre mis hijos yo me tengo mira mujer no es mí no tenemos que ir ve ahora ese es el hombre pero la mujer nosotras nosotras Dios nos formó distintos si tú conoces a Dios si tú tienes una intimidad con Dios si tú tienes una relación íntima con el señor lo primero que se supone que hagamos ok él es nuestro esposo pero dile dame dame dos días para hablar con el señor y si dos días es mucho dame un día y si un día es mucho dame media hora dame una hora tengo que hablar con Dios primeramente porque es necesario nosotros hay muchos en el pueblo del señor que solamente piden dirección para las cosas espirituales mire en nuestra vida diaria tenemos en nuestro caminar aun cuando tú vas a salir que tienes que comprar algo diario consulta con Dios porque tú no sabes si es el momento de tú salir y tú contaste con el señor y tú vienes y sales y viene uno de los Juan de los Pallotes pacatún tuviste un accidente pacatún algo pasó o si no se te vació la goma porque Dios está impidiendo que algo te suceda porque no con otras palabras para todo para todo y esto suena maybe para una persona ridículo o maybe para otras personas suena como que hay pastora pero usted está exagerando yo no no yo no estoy exagerando yo no estoy exagerando hay que consultar con el señor mire las experiencias lindas cuando usted consulta con el señor yo recuerdo yo no tenía carro yo tenía que llevar a mi hija al hospital y hacía un frío del día un frío terrible y yo cargaba a mi hija de la mano así a un hombro y fuimos al hospital y cuando salimos no sabíamos a qué hora pasaba a la guagua pero como consultamos primeramente con el señor por la mañana y dije señor padre tú sabes que yo no tengo carro señor tú sabes que hace un frío mire un frío terrible había nieve una cosa terrible pero tenía que ir a la cita de mi hija tenía que llevarla no podía faltar eso señor dios mío no permita que nos frijamos afuera permite que esa guagua que cuando nosotros lleguemos no tengas que esperar tanto señor tú crees vámonos le digo una cosa cuando yo salí del hospital que terminé con la cita estoy caminando con mi hermano dios es real se lo digo mi hermano me dice lidia yo dime estamos caminando a largo había largo camino que correr para llegar a la parada de la guagua mi hermano me dice lidia mientras estamos hablando tú y yo yo escuché una voz que me dijo corre y yo le dije que tú me dices a mí lidia si y ahora mi mito siento me dice adentro corre y yo digo bueno pues si la voz te dice ese tiene ser dios si la voz te dice corre a correr que vamos suena suena raro y para otros dirán pero tú vas a correr simplemente porque tú escuchaste una voz pues mira así porque era dios porque el hijo de dios las ovejas conocen la voz de su pastor nosotros conocemos la voz de dios yo dije pues mira mi hijo a correr que vamos empezamos a correr y a correr y a correr y a correr le digo a usted gracias a dios nosotros llegamos a la parada y cuando yo miré hacia la izquierda la guagua venía ahora imagínate si nosotros no hubiéramos obedecido porque contamos primeramente con el señor antes de yo salir yo puse el plaga del señor ve entonces dios lo tenía todo canalizado yo a mi si no lo voy a dejar frisar allá afuera pues entonces al correr y yo miré la izquierda y yo dije david pero mira dónde viene la guagua dios mío tú eres tan bueno tú eres maravilloso dios mío grande tú eres si no hubiéramos corrido si no hubiéramos obedecido al señor nos hubiéramos allí porque la guagua se tardaba una hora de cada hora pasaba la guagua su imagínese usted so verdaderamente tenemos aún en nuestra vida diaria tenemos que contar con dios presentarle todo mira señor me dieron esta cita mira señor tengo que comprar tengo que ir a tal sitio cuéntaselo al señor vida diaria aracelis que dios te bendiga abundantemente alabado sea el señor el tema es decisiones que traen consecuencias a largo plazo alabado sea el señor yo no sé ni qué hora es alabado jesús van a ser las once aquí allá en italia son como las cinco de la tarde si mi mente no me falla o las cuatro faltan dos para las cinco ahí está alabado sea el señor voy a hablar cinco minutitos hermana a las cinco y cuarto me para ok para terminar esta plataforma ok pastora amén miren hubo una persona ok noemí pagó consecuencias y luego recibió una recompensa porque ella se unilló y en vez de quedarse en moa que había abundancia decidió irse nuevamente al lugar que ella tenía que estar o sea que tú tienes que regresar mira a ver donde tú dejaste a Dios y regresa nuevamente ok para tú ser recompensada pero hubo alguien en la biblia que verdaderamente eh este sí verdad este pagó consecuencias a largo plazo alabado sea el señor primera de Samuel 13 del 11 al 13 primera de Samuel 13 del 11 al 13 y yo estoy hablando que este hombre sí pagó porque Dios primeramente antes de nada Dios vio el corazón de este muchacho le agradó el corazón de este muchacho y era de era de la tribu más pequeña de Benjamín el pueblo pide rey Samuel está un poco triste y dice Dios mío no te apures Samuel que no es a ti que te están rechazando que es a mí pero está bien mira hay un muchacho que sí que ese sí que me agrada verdad estoy hablando de 2022 búsquese en primera de Samuel di la cita en donde usted va a encontrar cómo Saúl fue nombrado cómo Dios lo dio primera de Samuel 13 verdad del 11 al 13 ahí es cuando Dios como decimos como decimos nosotros y yo tengo aquí verdad porque quiero ser inteligente y no ser esto tan largo alabados el señor qué le pasó a Saúl que verdaderamente pagó pagó consecuencias a largo plazo Samuel fue nombrado Samuel era el primer rey de Israel que Dios nombró alabado ser señor y qué sucede se desespera alabado ser señor dice el ejército filisteo estaba preparado para atacar el ejército filisteo era un pueblo enemigo que siempre se levantaba para atacar al pueblo de Dios que viene siendo Israel alabado ser señor y ellos siempre estaban listos preparados con sus equipos para atacar a ese ejército verdad que viene siendo Israel Israel conocía a Dios Israel sabía quién era Dios alabado ser señor más sin embargo los filisteos tenían otros dioses qué sucede Dios le dio a través de Samuel unas órdenes cuáles han sido las instrucciones que a ti Dios te ha dado para que tú sigas la estás siguiendo tú al pie de la letra mira no hagas lo que hizo Samuel te lo pido en el nombre de Jesús porque Samuel tenía antes de que esto sucediera de que comenzara verdad la queja en ese momento Saúl tenía que esperar a que el profeta Samuel llegara para que sea el profeta que ofreciera holocausto a Dios para que de esta manera el pueblo de Israel Samuel perdón Saúl el rey tuviera la victoria esa era la manera la victoria está garantizada si tú ay Dios mío mire esa es la palabra hay profeta esa es la palabra que casi a nadie le gusta espera mira profeta pastora en el momento de circunstancia en ese proceso que antes 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 entrar en el proceso porque déjenme decir una cosa este pueblo todavía no estaba en el proceso de guerra ellos estaban viendo el enemigo alrededor ya preparado pero todavía no estaban atacando pero se desesperaron pero ya Dios había dado la orden en eso que tú estás viendo nunca olvides que no crea lo que tú ves no como aquel este siervo que Dios y se desesperó más sin embargo Eliseo estaba confiado y estaba orando porque Eliseo veía una cosa pero Eliseo veía otra es lo que tenía que confiar y esperar y ese se va donde Eliseo le dice ay mira estamos rodeados estamos rodeados de enemigos como quien dice tú dices ay papá estoy rodeado de tantos problemas estoy rodeado de esta enfermedad y otro y tuvo que Eliseo señor a ver los ojos este hombre a ver los ojos este hombre entonces cuando él vio era mayor el ejército de Dios que ese ejército enemigo y este hombre se desespera Saúl se desespera porque ve que este pueblo filisteo está a punto de atacar de lanzarse para destruir al pueblo de él de que viene siendo el pueblo de Saúl se desespera Samuel había dicho espera espera tú crees que Dios a ti te va a fallar cuando Dios a ti te dice espera tú crees que Dios te va a dejar hundir cuando Dios te ha dicho espera Señor si yo espero me va a comer el leo Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta lo que Dios dice así él lo hará alabado sea el Señor que pasó se desesperó no esperó al profeta y que fue lo que hizo complació a los soldados a su ejército porque estaban porque estaban desesperados lo complació a ellos verdad porque estaban desesperados estaban llenos de terror no te pongas no tengas temor si Dios te dijo espera yo voy a obrar porque tienes temor porque es el humano la humanidad ese es uno del sentimiento que verdad quiere atacar no desesperamos alabado ser Señor y en vez de él mantenerse firme a lo que el profeta de Dios le dijo decide espera yo soy el que tengo que ofrecerle el sacrificio para que tú obtengas la victoria estaba prohibido que los reyes hicieran sacrificio era en manos de los sacerdotes que sucedió no esperó hizo caso a toda la gente que vela porque tiene muchas voces tú vas a escuchar ah no pero no te apures porque Dios lo sabe todo ah pero no te apures que Dios conoce todo Dios entiende el error que hizo aquel no lo cometas tú ¿cuál fue la consecuencia? Dios lo rechazó como rey para siempre ¿qué sucede? lo dice la palabra sabe no lo dice la pastora Lidia Guerrero léete primera de Samuel 13 del 11 al 13 eres un necio le dijo el profeta no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios el Señor habría o sea que en la mente Dios estaba pero como él desobedeció el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre pero como fuiste un necio no cumpliste pues ahora Dios te ha rechazado no esperemos Dios mío Señor la palabra espera desespera como que pegó para mucho cuando te mandan esperar te desespera porque tú quieres tomar la acción no lleguemos al punto de Saúl hagamos como Noemí que Noemí se mantuvo fiel a pesar de todo ella Dios mío lo perdí todo pero no te perdí a ti Señor tú eres mi Dios a pesar de todo perdóname Señor sabes que Señor yo voy a regresar y Dios la bendijo de una manera especial así que que tú has hecho lo sabes tú vuelve nuevamente y tú vas a alcanzar misericordia porque Noemí alcanzó misericordia hubieron muchas personas que alcanzaron misericordia alabados al Señor y yo lo voy a cortar así porque lo voy a cortar hubieron personas que alcanzaron misericordia mira David y David alcanzó misericordia si David un hombre conforme al corazón de Dios que a pesar de que pecó se humilló se arrepintió confesó todo su pecado pidió perdón Dios lo perdonó alabados al Señor si hubieron unas consecuencias pero llegó a ser conforme al corazón de Dios la historia de Jonás que lo conocemos mucho que hasta el niño lo sabe alcanzó misericordia pagó una consecuencia amén verdad que sí porque tuvo que estar dentro de un animal de un pez en otras palabras en frío yo siempre he dicho pastora usted disculpe de cada prueba uno activa la paciencia y si te pones a ver todos esos personajes de la Biblia tuvieron que tener pasaron por pruebas y también tuvieron que esperar la paciencia siempre en la vida de nosotros es como una enseñanza es como no te apures que yo te voy a pasar por aquí para que tú aprendas y yo sé que tú vas a confiar y yo sé que tú vas a depender ¿qué es lo que tú estás pasando amado que me estás viendo alabado ser Señor hay esperanza tienes vida recorre corre otra vez ve a ese rinconcito tuyo que tú ibas antes ve reconcíliate pide perdón ay Dios mío hice esta decisión hice caso a esta persona ay Dios mío no conté contigo Dios mío ayúdame dirígeme Señor dame una luz verde Señor yo sé que ay Dios mío entiendo ahora que tú eres el Dios todopoderoso entiendo ahora y yo sé que Dios va a volverte a levantar yo sé que tú en otras palabras hay una enseñanza porque en cada proceso hay una enseñanza alabado ser Señor decisiones verdad que traen consecuencias a largo plazo ese fue el tema alabado ser Señor que Dios nos trajo alabado ser Señor así que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas sea lo que tú hayas hecho si tú te humillas si nos humillamos alcanzamos el oportuno socorro todo lo que tenemos que hacer es levantar nuestra vista al cielo no a los montes sino a Dios que de Él viene el socorro y Él te va a abrir la puerta nuevamente y ahí tú estás di mío Señor esta vez yo no voy a hacer el mismo error que cometí antes alabado ser Señor así que con esto aprendemos amada amén veramente Dios es fiel y verdadero porque en cada prueba veramente Dios activa activa la paciencia porque cada prueba trae una consecuencia pero también trae trae paciencia consecuencia y también trae a las finales la victoria porque sinceramente no hay una una prueba que los hijos de Dios pasen que no haya victoria tiene que haber una victoria en el nombre de Jesús pues seguro que sí y muchas veces nosotros tenemos que que pasar por todo esto para que veramente reconocer eh y preparar nuestros corazones también y reconocer en qué he fallado Señor qué debo de hacer mejor qué estoy haciendo mal porque también nosotros tenemos que hacernos como un examen todos los días examinarnos así como cuando nosotros vamos al doctor ¿no? y le preguntamos doctor todos los examen salieron bien así mismo nosotros tenemos que examinarnos todos los días para ver qué está pasando en nuestra vida qué estamos haciendo mal porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien en nuestra vida o estamos haciendo bien al hermano mientras tanto golpeamos al hermano mientras tanto humillamos al hermano y conociendo a Dios y teniendo a Dios en nuestro corazón y Dios si tenemos a Dios en nuestro corazón entonces ¿por qué humillamos? ¿por qué golpeamos? entonces tú no te das de cuenta tú no te das de cuenta de lo que estás haciendo otra persona si se da de cuenta cómo tú estás otra persona si sabe veramente cómo te sientes ¿no? y muchas veces muchas veces nosotros decimos sí estamos bien todos estamos bien todos pero el que conoce a Dios y el que Dios usa dice no está golpeada y nos decimos no estamos bien estamos bien pero no hacemos para cambiar nuestra vida estamos bien estamos bien por ahí me voy estoy bien estoy bien estoy bien y eso es lo que está pasando ¿cómo es hermano? cambiar nuestra vida cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de mirar toda nuestra manera aún hasta nuestra manera de vestir Santo Jesucristo Padre de la Gloria mire no esperemos Esaú lo perdió todo ¿sabes? se recuerda te recuerda de Esaú mi amor Esaú por una necesidad física una necesidad perdió la bendición completa lo primero la primogentura la bendición lo perdió porque tenía una hambre van a venir a nuestras vidas unas situaciones wow que tenemos que tener cuidado alabados del Señor así que miren vamos evitar el tomar cuál es la moraleja cuál es la enseñanza de este de esta plataforma de este tema decisiones que traen consecuencias a largo plazo cuál es la enseñanza que tenemos que como somos hechuras de Dios somos creados por Dios alabados el Señor en donde ya él preparó ya de antemano cómo vamos a andar ¿verdad que sí? pues entonces vamos a evitar con las fuerzas de Dios y con la dirección del Espíritu Santo vamos a evitar tomar malas decisiones ¿cómo? controlando nuestras decisiones en otras palabras no vamos a dejar que las circunstancias lo que está alrededor que nos desespera para tomar malas decisiones no dejemos que eso sea el que controle porque si eso nos controla entonces vamos a hacer unas malas decisiones alabados el Señor cuando nosotros no esperamos en las promesas del Señor ahí es el problema y tenemos que verdaderamente confiar en esas promesas porque si Dios dijo miren si Dios viste a los lirios del campo ni hilan ni trabajan si Dios le da comida a las aves del campo nosotros valemos más que las aves si Dios alimenta a estos animales cuanto más a nosotros Dios nos va a suplir entonces no actuemos alocadamente como hizo el esposo de Noemí y vamos y no nos desesperemos porque eso fue lo que pasó como hombre de la casa se desesperó y actuó no porque hay un riesgo alabado ser Señor así que vamos a buscar a Dios en todo momento vamos a pedirle al Señor la sabiduría para que Él nos dirija a cómo actuar qué hacer cuando venga ese momento y cuando llegue ese momento no te olvides que tú hablaste con el Señor vuelve otra vez Señor te recuerda Señor mira aquí estoy yo no quiero pasar por esas decisiones verdad Dios mío Señor ayúdame ayúdame ¿qué hago? yo sé que el Espíritu Santo te va a guiar alabado ser Señor porque somos hechuras suyas somos hijos de Él somos ovejas de su prado así que yo sé que es difícil decirle a una persona que ahora mismito está desesperado yo decirle no te desespere hasta ahora Dios nos ha dado una promesa y está en Isaías 30 18 dice por lo tanto Dios va a esperar para tener piedad de nosotros y por lo tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová dio junto bienaventurado todo lo que confían en Él bienaventurados todos los que confían en Él o sea Dios no ha dado la promesa verdad que sí está clarito que va a tener misericordia de nosotros miren según el abril hubieron personas pero tienes que confiar exacto es confiar y en la Biblia hay personas que vemos la recompensa mira esta persona que nosotros hemos estado hablando que la pastora de Jenira estuvo hablando fueron personas que hicieron una mala decisión y pasaron una consecuencia pero hay en la Biblia personas que confiaron fueron bienaventurados Daniel confió y no vio eso que está al frente que es lo que vio al frente pues la muerte los tres jóvenes confiaron no confiaron no le dieron no le dieron miedo a lo que tenía al frente que es lo que ellos tenían al frente un horno que lo habían calentado siete veces en donde lo iban a meter simplemente porque ellos no querían adorar a esa estatua a Daniel lo que le esperaba eran leones hambrientos pero no le tuvo temor ¿por qué? porque él no le importó hablar con Dios porque ellos no querían que ninguna persona hablara con ningún otro Dios y Daniel dijo que por este nombre no déjame abrir la ventana yo no tengo que ocultarme de nadie señor que tú eres mi Dios o sea que él no confió o sea que en la Biblia mira bienaventurado del varón que confía en Jehová y tuya confianza Jehová bienaventurado el varón el varón dice que es más eso él fue un árbol plantado junto a corriente de agua que a través de él entonces ellos pudieron ver todas las personas alrededor que solamente había un Dios vivo que lo libró a ellos del horno de fuego a los tres jóvenes y a Daniel lo libró del foso de los leones de los leones porque ya él estaba dentro no es que él vio el foso afuera y los leones estaban allá y él estaba aquí fuera no a él a Daniel lo metieron allá adentro confió confianza esperó en Jehová y Dios se glorificó Dios lo libró sigamos esos ejemplos alabados el Señor y yo sé que Dios te dará la recompensa alabados el Señor gracias Padre Celestial alabados el Señor este pastora sin frontera alabados el Señor donde todos los martes estamos aquí nueve de la mañana que viene siendo hora de Perú aquí diez de la mañana y allá en Italia es cinco a seis horas de más más tarde pero le damos gloria al Señor porque traímos a tu vida palabra de Dios que habló a mi vida porque cada persona sabe el área pero habló también a la tuya vamos a tomar esto en acción y vamos a analizar y cuando venga alguna situación mañana ahorita o en esta semana recuéndalo bien haz la decisión correcta dirigida a través del Espíritu Santo de Dios pon tus planes en las manos del Señor yo voy a pedir a nuestra pastora de Yanira si ya tiene algo más alabado es el Señor que ya lo pueda declarar alabado es el Señor y luego ella también va a dar la culminación gracias a ustedes amadas amados que estuvieron ahí al tanto bendiciones ustedes escucharon palabras del Señor las situaciones que están pasando sean sabias sean sabios cuente con el Señor en todo momento si estás pasando por algo ve a Dios si te deslizaste del Señor vuelve de donde dejaste a Dios vuelve otra vez mira que lo hizo Noemí y alcanzó misericordia y Dios la recompensó Dios es grande Dios es bueno y para siempre su misericordia amada pastora de Yanira amén ahí te dejo el personaje de Ruth para que nosotros como mujer tengamos ese corazón conforme al corazón de Dios que hagamos que hagamos verdaderamente este es un ejemplo a nosotras como mujer que verdaderamente que ella era una mujer fiel esa mujer yo creo que yo me pongo así que esa mujer yo me imagino que si Dios decía algo ella lo hacía nosotros como mujer debemos buscar más la presencia de Dios nosotros mujer como dijo la pastora nosotras mujeres tenemos que ser una mujer sabia sabia y verdaderamente que yo le dejo con este personaje de Ruth y que mediten en Noemí en ese personaje de Noemí y que sepan que estar amargada estar angustiada está desesperada no lleva a nada solamente les digo que el que está escuchando esto y está pasando por situaciones no temas que Dios está contigo no desmaye porque tenemos un Dios grande de poder solamente te digo busca a Dios no importa que tú no lo conozcas porque Dios es un Dios de amor Dios no importa si lo conoce no lo conoce Dios está ahí solamente te digo búscalo búscalo en el momento que él está porque si tú lo buscas ahí lo vas a encontrar lo vas a hallar así que yo solamente le digo el que me está escuchando ya no es tiempo de estar perdiendo ya no es tiempo de estar jugando el evangelio es tiempo veramente de estar arrepentido no convencido de estar arrepentido y hacer lo que Dios no ha mandado hacer la voluntad de él y eso es lo único que yo le quiero decir y hoy voy a orar para terminar que sea Dios trayendo reposo a nuestra vida a nuestros hogares trayendo esa paz sobrenatural trayendo esa presencia de Dios en cada corazón en cada hogar que la presencia de Dios nunca se aparte que en el lugar donde vamos la entrada y nuestra salida no la guarde siempre padre te damos gracias señor por esta palabra señor padre yo sé que esta palabra señor vino de parte de ti yo sé que tú vas a hacer algo nuevo en nuestro corazón aún señor Jesús tú trabajaste conmigo con esa palabra señor yo sé que si algo estoy mal padre yo te dije señor que me lo hagas saber señor cuál área todavía debo moldear cuál área todavía debo cambiar señor Jesús porque yo estoy aquí señor es como una escuela señor aprendiendo señor yo soy ciervo inútil señor padre yo no sé nada señor pero que tu sabiduría y tu misericordia no alcance cada día señor padre Jesús atamos y reprendemos el hombre fuerte padre derribamos la mujer fuerte todo principado señor todo espíritu de muerte de accidente señor todo lo que quiera venir señor contra golpes señor atamos y lo reprendemos lo dejamos sin poder cortamos y anulamos señor sellamos esta palabra señor que el enemigo no pueda murmurar detrás y que el enemigo no tenga autoridad señor de de quitar señor lo que tú sembraste en nuestra boca señor padre señor dice que por un camino vienen por siete tendrán que huir padre padre yo sé señor que tú eres la cobertura tuya señor sobre nosotras cuidándolos señor para aquel pastora que no se pudo conectar señor que el martes pueda conectarse señor pero allá señor en cada hogar señor trabaja de una manera de una manera señor que seamos diferentes señor que sean un ejemplo a que la gente pueda seguir que la gente no pueda pedir una palabra señor padre ayúdanos a ser un ejemplo señor padre ayúdanos señor a entender tu palabra señor ayúdanos a poner en práctica tu palabra como pastora señor ayúdanos señor en cada corazón señor de cada pastora sin frontera señor padre ahora yo te pido señor por aquel que no se conectó señor jesús que va a escuchar esta palabra que tu padre jesús que tu poder señor sea sea lleno señor con esta palabra señor padre y que hagas un cambio señor jesús que si está pasando una prueba seas tú respondiendo señor sea tú señor y si aún señor si el enemigo ha tocado señor su finanza seas tú el pastor de pastores señor porque dice señor jesús que tu palabra dice señor que tú eres el pastor y nada faltará señor padre jesús y lo creemos señor que la cobertura tuya señor que tu manto profético padre que tu sangre señor sea sobre nosotros en el nombre poderoso de jesús señor gracias señor gracias por tu palabra gracias señor espíritu santo padre estamos agradecidas señor estamos agradecidas con usted señor porque usted solamente es santo santo amén y amén gracias señor adoramos el bendito nombre del señor gracias señor por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás porque yo sé que el señor tocó nuestra vida tocó la mía tocó la tuya alabado señor ahora nos toca ser obediente y ser hacedor de esa palabra que recibimos alabado señor verdad recuérdalo bien todos los martes a las 9 de la mañana ahora de Perú estamos aquí alabado ese señor pastora sin frontera no se olviden de la radio radiocasaderefugio.com palabra del señor ya prontito estaré actualizando nuevamente para poner más música alabado ese señor así que les anunciaré cuando va a ser la actualización porque en esa actualización estaremos fuera del aire por lo menos día y medio a dos días pero yo estaré anunciándoles así que bendiciones les quiero mucho hacia adelante en el señor abrazos amada gracias por tu apoyo por tu respaldo por tu participación pastora amada alabado ser señor hacia adelante seguimos amén pastora Dios le bendiga grande frente acuérdate Dios va al frente alabado ser señor y Dios hace lo que tiene que hacer amén yo lo creo yo lo creo santo jesús siempre digo yo no creo lo que está ahí yo creo que yo miro allá lo que yo es para adelante así que te amo vivimos por vista vivimos por fe pastora eso es lo más grande eso es alabado ser señor esa es la fe grande que te mantiene ahí ahí alabado ser señor que no nos dejas caer exacto no hay diablo que te va a hacer temblar que te va a mover no hay viento no hay nada que te va a hacer mover el alabado porque tú estás firme ahí hay santo amén gloria a jesús dios es buen y fiel uy santo se me quería salir el corazón por la boca se reconoce verla esas palabras que para ti para mí también porque dios habla también para mi vida amén yo trabajo en mi vida mucho pastora con este versículo veramente si supiera por eso que se pasa porque dios tiene tantas cosas dios tiene tantas cosas para ti amada para nuestra vida dios tiene tanto y muchas veces no podemos imaginar no podemos no cabe en nuestra mente porque nuestra mente es infinita la de dios olvídate por eso que muchas veces bueno la vida dice que mi mente mis pensamientos no son los tuyos porque verdaderamente no cabe aquí amén confiemos esperemos y el hará amén te quiero mucho alabado ser señor pastora dios te bendiga dios te bendice abundantemente ustedes también ay dios mío que no me pueden pedir bendiciones a todos les quiero mucho gracias por su participación será hasta la semana que viene bendiciones chao amén